¿Qué es la religión católica? Entonces, además me pareció muy sintomático que un ex soldado nazi sea el jefe de la iglesia. ¿Cómo le gustaría que fuera el nuevo papa? No, no, me gustaría que no hubieran papas. Si es la opinión del papa, es cuestión de él, porque cada cual tiene su persona. Porque él estaba ya, a la edad que tiene, no se encuentra físicamente con deseo de trabajar, ya no la salud, no la ayuda ni nada, entonces tiene que renunciar y está bien hecho. El papa Benedicto XVI ya era, pues es cierto, tenía una edad avanzada y él quería renunciar. Desde hecho no quería que fuera elegido como papa. Pero las cosas de Dios son misteriosas y el Señor quiso que estuviera hasta este tiempo, ya a una edad tan avanzada, ya era tiempo que estuviera descansando. A mí me parece muy bien porque pues el creo nunca ha hecho nada por ningún pueblo del mundo. Aquí hay un 70% de indigencia en Colombia y el creo nunca ha hecho nada por eso. ¿Cómo le gustaría que fuera el próximo papa? Ah, pues una persona más misericordiosa, verdaderamente, como lo dice la Biblia. Me parece que es un ejemplo que él está dando, demostrándole que uno a cierta edad y cuando se siente ya un poco enfermo debe de retirar. ¿Cómo se puede ver afectado Colombia con la renuncia de Benedicto XVI? Pues en lo católico, por las gestiones de paz, con la guerrilla y a nivel nacional. ¿Qué opina de la renuncia del papa? Me parece excelente porque como papa no me gusta. ¿Cómo le gustaría que fuera el nuevo papa? Como Carlos Boitila era mejor porque era más dulce, era más tierno, era más allegado a la gente. ¿Cómo le gustaría que fuera el próximo papa? Más abierto, más abierto, más moderno en el sentido de los cambios que han habido en la humanidad.